¿Cómo te llamas y de dónde eres? Sofía Mora de la selección de Uruguay. ¿Y qué piensas de ese partido de hoy? Fue un buen partido, creo que logramos uno de nuestros objetivos a corto plazo, que es ir partido a partido, y creo que es importante para nosotros, para nuestra confianza, y sin duda obtener tres puntos en el primer partido del campeonato es algo importante, creo que para cualquier equipo. ¿Y qué pasó en ese último minuto del partido? Fue un corto bastante dudoso, que a mi gusto no fue corto, pero bueno, tuvimos la mala suerte que la bocha entró y fuimos a penales, pero por suerte nuestra golera, que es la número uno para nosotros, atajó cuatro de los cinco penales y nos llevó a los tres puntos del partido. ¿Y cómo fue para jugar acá en casa? Fue muy importante haber tenido toda la hinchada que tuvimos, la gente nos vino a apoyar, mucha gente nos vino a apoyar, y creo que eso también demuestra que Uruguay está creciendo cada vez más y quiere estar más arriba. Gracias. No, gracias.